¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre, trayéndoles a las personalidades que le han formado al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Alejandro Torres y Liceo, el Head of Strategy de Abbas Group en nuestro país. Alejandro, bienvenido. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte aquí. Oye, Abbas Group, que bueno, es con H, se podría pronunciar Javas, pero bueno, aquí en México todo el mundo lo conocemos como Abbas. Pero es una compañía francesa fundada en 1835. O sea, es una tradición ya impresionante en lo que es el tema de ayudar a las compañías a tener su presencia, su marca, desarrollarla correctamente y tener una relación, pues ahora sí que consentido con todas sus audiencias. Así es. Una de las partes de las cuales estamos muy orgullosos en Abbas Group es precisamente el tema de Meaningful Brands. Y Abbas, desde casi hace 10 años, se puso a pensar cómo como grupo de comunicación realmente teníamos una responsabilidad de ayudar a las marcas, sobre todo a nuestros clientes, a cómo podían conectar mejor con los consumidores. Y de ahí es de donde nace Meaningful Brands. Ok, que Meaningful Brands, para contextualizar a los amigos, básicamente es un estudio que ustedes realizan anualmente. Son más de 450 mil entrevistas, encuestas que se realizan. O sea, tienen una muestra representativa. Sí. Donde hacen una cantidad de preguntas a la gente acerca de las diferentes marcas y demás. Y unos hallazgos interesantísimos que no me quiero adelantar, pero es un estudio muy completo. Lo que quiero dar es este contexto muy completo, muy profundo, con presencia mundial. Y que entonces le da a esos resultados, a esos hallazgos, pues un respaldo de un rigor analítico importante. Sí, claro, de hecho, es una muestra a nivel global súper extensa, pero particularmente en México, la muestra este año fue de más de 25 mil personas. Ok. Y se analizaron 168 marcas. Entonces, la verdad es que a nivel del tamaño que tiene el estudio, la contundencia es bastante grande. Oye, y como el título lo dice, meaningful brands, ¿no? Es decir, marcas que tengan verdaderamente un significado y que tengan una reverberancia sobre los clientes o sobre sus audiencias. Y creo que algo interesante del estudio fue que, por ejemplo, encontraron que igual 8 de cada 10 marcas que encuestaron podrían desaparecer y probablemente ni nos daríamos cuenta. Exacto. Sí, en realidad, el 77% de las marcas podría desaparecer el día de mañana y a los consumidores no les importaría. Entonces, eso en realidad es una llamada de alerta para todas las marcas porque quiere decir que las marcas se están volviendo reemplazables. Y si no haces algo ahora, si no construyes este meaningfulness o esta relevancia, el día de mañana puede llegar cualquier otra marca con un producto parecido al tuyo y puedes desaparecer y al consumidor no le va a importar. Entonces, una de las cuestiones bien importantes es que las marcas también han vivido una evolución como todo en esta vida. En un principio, las marcas eran 100% funcionales y era un tema de costo-beneficio. ¿Qué me ofreces? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Después, las marcas empezaron con un proceso de diferenciación en el cual las marcas se volvieron aspiracionales. Pero lo que vemos es que este meaningfulness es la tercera etapa, la tercera evolución de las marcas. Ya no es nada más qué representa el que yo use tu marca, sino cuáles son esos beneficios tangibles. Que tu marca trae a mi vida que van más allá del producto. Y ese es el camino a volverse meaningful. Completamente. Sí, ya no es nada más si soy la mejor o soy el que hago el producto más barato o el de mejor calidad. Exactamente. Sino que te voy a ofrecer en adición a todo eso. Que va muy de la mano de lo que hemos visto. Digo, hemos visto la evolución. Se ha hablado mucho de acerca, por ejemplo, los millennials que están buscando un tema más de tener impacto en el mundo. Y no solamente de tener ingresos, etcétera. Pero no es solo un tema de los millennials. Yo creo que es un tema que es ya generalizado en la sociedad. Estamos tomando mayor conciencia de todo el impacto que tenemos sobre la tierra. El impacto que tenemos en las decisiones de gobierno, etcétera, etcétera. Y eso hace que venga entonces esta etapa que ustedes están llamando, creo que muy acertadamente, meaningfulness. Claro. Y de hecho, uno de los puntos muy particulares del estudio es que el 68% de los entrevistados dijo que las empresas y las marcas tienen un rol más importante en mejorar su vida, incluso que los gobiernos. Entonces, incluso vemos que hay como un traspaso de responsabilidad. Y eso hace que las marcas tengan que ponerse al día y tengan que realmente ver cuáles son las preocupaciones de los consumidores más allá de su producto. Y quiero hacer una distinción. Por supuesto que el producto es importante. Si tú no tienes un buen producto o un buen servicio, ya no tenemos ni de qué seguir hablando. Pero una vez que ya lo tienes, tienes que pensar cuál es el rol que mi marca va a hacer en la vida de los consumidores y construir a partir de ahí. Sí, completamente. Y creo que justamente como han crecido las marcas, y déjame, voy a mencionar dos que se habla mucho, por ejemplo, Google y Facebook. Ya la relevancia que tienen dentro de la vida de las personas es tal que justamente, como tú dices, tienen un mayor impacto sobre sus vidas que lo que probablemente puede tener el gobierno local sobre sus vidas. Entonces, sí es una enorme responsabilidad para esas marcas tomar conciencia de ello y también, no solo tomar conciencia del gran impacto que tienen, sino también la responsabilidad social que tienen para dirigir sus esfuerzos a hacer propuestas y promover actitudes, comportamientos, etcétera, que sean benéficos para la sociedad en general. Claro. Y además también, una de las cosas muy interesantes es que tienes que entender estos beneficios en sus diferentes dimensiones. Es decir, hablamos primero de los beneficios funcionales, que es el producto y el servicio en sí. Después viene otra dimensión que son los beneficios personales. Es esta marca, por ejemplo, Google, que la mencionaste. ¿Cuál es el beneficio que trae a mi vida? Y una marca como Google, pues, tenemos como muy claro cuáles son esos beneficios. Y después viene otra dimensión que son los beneficios colectivos. Y es, ¿qué hace la marca por mi comunidad y por mi sociedad? Y eso, si tú juntas todo eso, es lo que crea tu meaningful. Perfecto, Alejandro. Quien quiera conocer más acerca de Abbas Group y también acerca del estudio Meaningful Brands, ¿dónde los puede contactar? Claro que sí. Pueden ir a www.abasmedia.com.mx y para conocer en específico sobre el estudio, www.meaningfulbrands.com. Excelente. Pues, Alejandro Torres y Liceo, Head of Strategy de Abbas Group en nuestro país. Muchas gracias por acompañarme y continuo éxito. Muchísimas gracias a ti, Luis Miguel, por la invitación. Encantado. Igualmente. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Ya saben que siempre les traigo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Vean el programa, suscríbanse, denle like y compartan. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios entre gente de negocios. Los espero.